Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Es un gran privilegio para mi persona presentar esta mañana al Pastor General de Fraternidad Cristiana de Guatemala Doctor Jorge H. López, a quien pido que usted lo reciba con aplausos de cariño Gracias Muchas gracias, es un gusto verlos Ahora me apropio del Salmo 84.10 Que dice, vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos Y hoy, pues venía para acá con mucho agradecimiento en el corazón Con mucha alegría y con mucha emoción Porque hoy, nuevamente tengo el privilegio de compartir con ustedes La palabra del Señor Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Vale la pena estar en la presencia del Señor Dígale a su vecino, que bueno que vino De veras, nos alegra muchísimo verlo Hoy vamos a comenzar a estudiar la primera porción del libro de los tesalonicenses La semana pasada se dio un tema de introducción a la primera carta de los tesalonicenses Una carta muy importante Ya que es la primera que escribió el apóstol Pablo en el año 50 o 51 después de Cristo No más de dos décadas después de la muerte y resurrección de Jesús Le llamamos a esa parte un informe alentador A todos nos gusta recibir buenas noticias A veces nos dicen, le tenemos una buena y una mala Pero en este caso la noticia fue muy buena Todo comienza en el libro de los hechos capítulo 17 El apóstol Pablo llega a Tesalónica acompañado de un hombre muy respetado Silas Pablo y Silas Silas no era la esposa de Pablo Silas era un hombre de Dios que le acompañaba Y llegaron como era su costumbre porque eran judíos Llegaron a una sinagoga Y apenas durante tres sábados estuvo Pablo predicando a los presentes Y esas tres predicas produjeron el nacimiento De la iglesia en Tesalónica Basándose en la escritura les explicaba y demostraba que era necesario Que el Mesías padeciera y resucitara Jesús sufrió Sufrió abundantemente Y por eso se identifica con nosotros Que también nos toca sufrir a veces ¿Cuántos han sufrido alguna vez? Aquí hay miles de historias de sufrimiento Pero también hay miles de historias de consolación Que viene de parte de Dios nuestro Señor Él nos ha ayudado en medio de los problemas y dificultades Dice en el párrafo 5 de Hechos 17 Que los judíos llenos de envidia Reclutaron a unos maleantes callejeros Con los que armaron una turba Y empezaron a alborotar la ciudad Asaltaron la casa de Hazón En busca de Pablo y Silas Con el fin de procesarlos públicamente En todas las épocas vamos a encontrar La envidia Personas maleantes Que arman turbas Que alborotan ciudades Y que quieren meter En la cárcel A personas como Pablo y Silas Lo que hizo Pablo y Silas Fue salir huyendo A veces pensamos que huir es cobardía Pero aquí nos da Pablo el ejemplo Él huyó no una vez Huyó muchas veces Salomón el sabio dijo Es mejor que digan aquí huyó Que aquí quedó A veces es necesario huir Pablo nos escribe y dice Huyan de las pasiones juveniles La mejor manera de evitar caer en una tentación Es huir de la tentación ¿Por qué se va a ir a meter a un bar Si usted sabe que puede caer en el alcoholismo? ¿Por qué se va a ir a una fiesta Donde sabe que sirven gratis La línea blanca? ¿Por qué se va a exponer Con amigos Que usted sabe que pueden Asaltar O secuestrar O robar? Huya Pablo huyó Y dice en la escritura Que A Jasón lo metieron Preso Y dice en el capítulo 3 Versículo 1 Por tanto cuando ya no pudimos Soportarlo más Pensamos que era mejor Quedarnos solos En Atenas Pablo se quedó en Atenas Esperando que bajaran las aguas Esperando que no llegaran a perseguirlo Y en lo que estaban allí Se angustió Por aquellos Nuevos creyentes En Tesalónica ¿Qué pasaría con estos hermanos? Esa es la gran responsabilidad Que tenemos nosotros Cuando una persona Nace de nuevo Y es un bebé en Cristo Tenemos la responsabilidad De disipularlo De cuidarlo Y por eso Pablo Envió a Timoteo A averiguar Que estaba Pasando Y Pablo Recibe de Timoteo Un informe Alentador Los hermanos En Tesalónica Están fieles Los hermanos En Tesalónica Están perseverando Los hermanos En Tesalónica Están Soportando La persecución Porque ellos También eran Objeto De la Persecución En el versículo Cuatro De primera Tesalonicenses Capítulo Tres Dice Pues cuando Estábamos Con ustedes Les advertimos Que íbamos A padecer Sufrimientos Por eso Por eso Cuando yo no Pude soportarlo Más Mandé A Timoteo A indagar Acerca De su fe Dígale a su vecino Nos toca sufrir A veces Pensamos Que solo nosotros Sufrimos Y decimos Y decimos ¿Por qué Sufro? Pero todo Ser humano Tiene sus Dificultades Y los Creyentes Sobre todo En estas Épocas Sufrieron La carta De primera Tesalonicenses Es la respuesta De Pablo Al informe Alentador De la visita De Timoteo A los nuevos Creyentes Cuando recibe Los datos Que trae Timoteo Decide Mandarles Una Carta Hoy en día Ya no recibimos Cartas ¿Cuántos reciben Cartas? Solo de cobro Pero ya no Se estilan Las cartas Clásicas Escritas A mano Ahora son Los E-mails Los Correos Electrónicos Estamos en otra Época Pero así fue Pablo escribe Esa primera Carta Esta Carta Y segunda De Tesalonicenses Son probablemente Las primeras Cartas Que escribió El apóstol Pablo Algunos creen Que Galatas Fue la primera Carta Que escribió Pablo Pero la gran Mayoría Favorecen Estas dos Como las primeras Primera Y segunda Tesalonicenses Y la escribe Probablemente Desde la Ciudad De Corinto Escribe Para agradecer Para animar Para exhortar E informar En la fe A los nuevos Creyentes En su mayoría Gentiles Y no Judíos Y no judíos En Tesalónica Recuerden Que Pablo Era Judío Sin embargo Los hermanos De Tesalónica Eran Gentiles Como usted Y yo Nosotros Somos Gentiles No somos Judíos Y gracias A Pablo Pudimos ser Alcanzados Con el Evangelio Con esto En mente Comencemos Hoy con este Nuevo libro Si aún no ha leído Los cinco Capítulos Que lo conforman En una sentada Léalo esta semana Junto a su familia Lea Esta carta Y dese cuenta De lo que Pablo Está enseñando Allí Así que el apóstol Recuerda A los nuevos Creyentes En la ciudad De Tesalónica Primera Tesalonicenses 1 1 Empecemos Con el primer Versículo Dice Pablo Silvano Y Timoteo A la iglesia De los Tesalonicenses Que está En Dios El Padre Y en el Señor Jesucristo Gracias y paz A ustedes Siempre damos Gracias a Dios Por todos Ustedes Cuando los Mencionamos En nuestras Oraciones Los recordamos Constantemente Delante De nuestro Dios y Padre A causa De la obra Realizada Por su fe El trabajo Motivado Por su amor Y la constancia Sostenida Por su esperanza En nuestro Señor Jesucristo Pablo Silvano Y Timoteo Pablo Reconoce La labor Y el acompañamiento De estos dos Y los menciona Para mostrar La unidad De propósito De los Tres Misioneros Que los han Visitado A quien Pablo Llama En sus Cartas Silvano Lucas En hecho Lo llama Silas Silas Y Silvano Son la misma Persona Silas Es el nombre Griego Y probablemente Silvano Es la versión Romanizada De Silas Silas Hijo Hijo De una Mujer Judía Pero De padre Griego Pablo Aún En su Equipo Empezó A integrar A los Extranjeros Empezó A incluir A todos Aquellos Que creían En Jesucristo Y querían Servirle Y aunque Están En Tesalónica La iglesia Está compuesta Por los Que están En Dios El Padre Y en el Señor Jesucristo La iglesia Está en Tesalónica Pero realmente Está En Dios El Padre Y en el Señor Jesucristo Eso es lo que Leímos En el Versículo Uno Pablo Silvano Y Timoteo A la iglesia De los Tesalonicenses Que está En Dios El Padre Y en el Señor Jesucristo Gracia Y paz A ustedes Tenemos que Entender Que la iglesia Es una Hay muchas Denominaciones Pero la iglesia A los ojos De Dios Es cuantas Es una Seguramente Hay cristianos Ortodoxos En esa Iglesia Del Señor Hay cristianos Rusos Hay cristianos Griegos Hay cristianos Guatemaltecos Hay cristianos Cubanos Hay cristianos Chinos Todos Formamos Parte De la Iglesia Universal De nuestro Señor Jesucristo Porque la Iglesia No discrimina Por raza O clase Social Dios No hace Acepción De personas El Señor No discrimina Porque usted Sea Rico O pobre Si es rico Lo ama Y si es pobre También Si el adino Lo ama Y si es indígena También Si es guapo Como algunos De nosotros Lo ama Y si es feo También Si es joven Lo ama Y si hasta pura Cascarita De anciano También Dios No hace Acepción De personas Dígale a su vecino Dios te ama Aunque tu familia No te ame Dios te ama Aunque tus compañeros Te discriminen Dios te ama Y por eso Aquí en Fraternidad Cristiana de Guatemala Hacemos honor Al nombre Y no Discriminamos Ni rechazamos A nadie Usted Aquí es bienvenido Y más amado Que en su propia casa Porque Dios Nos ama Y no hace Acepción De personas La iglesia Está en Dios El Padre Y en el Señor Jesucristo Ahora subraya Esa parte Dios el Padre Y en el Señor Jesucristo Porque Pablo Pone al mismo Nivel en este caso A Dios el Padre Y a nuestro Señor Jesucristo Porque creemos En lo que se conoce Como la Trinidad Dios es uno Y es trino A la vez Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Él es Uno Este pasaje Nos muestra La universalidad Del Evangelio Gracias y paz Son dos resultados Del amor de Dios Sobre nuestras vidas Gracias Es ese favor Inmerecido Por medio De que los seres humanos Somos salvados De la ira de Dios Por medio Del sacrificio De Jesús en la cruz Usted y yo Somos pecadores Claro Aquí nos vemos Con caras de ángeles Hay algunos hermanos Que cuando cantan Y se inspiran Y se elevan A la presencia Del Señor Uno dice Como puede esta persona Pecar Pero si lo es Todos somos pecadores Dice la escritura Pero estamos aquí hoy Por la gracia de Dios La gracia nos ha dado Ese favor Inmerecido De ser Perdonados De ser Limpiados De ser Justificados Y de nacer de nuevo Y ser Nuevas criaturas En Cristo Jesús Segunda Corintios 5.17 Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva Criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Y por eso Todos los que estamos acá Podemos tener Millones De pecados Historias Vergonzosas Situaciones Penosas Pero cuando hemos venido A Cristo Jesús Él Por su gracia Nos Da el favor Inmerecido Somos salvados De la ira De Dios Por medio Del sacrificio De Jesús En la cruz Jesús en la cruz No solo murió Para darnos Un ejemplo De sufrimiento No Jesús murió Para pagar El precio De nuestra Redención La Biblia Dice Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Y dice La paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Por eso Por eso Usted Y yo Ahora Somos Hijo De Dios Por la Gracia Por la Misericordia De nuestro Señor Y por el Sacrificio De Jesús En la cruz Quizás Usted Vive Bajo Culpabilidad Bajo Condenación Por las Cosas Que ha Hecho Mató A 17 Esta Fue A 3 Mil Robó A 10 Yo no sé Que hizo Pero no importa Lo que haya hecho Que pesa Sobre su Conciencia Que pesa Sobre su Mente Que pesa Sobre su Vida Usted Puede Recibir De Dios Hoy El perdón De pecados Y liberarse De todas Esas Culpas Usted ya No tiene Por qué Vivir Bajo Culpabilidad La Biblia Dice Ninguna Condenación Hay Para los Que están En Cristo Jesús De él A sus Vecinos Si usted Está En Cristo Nadie Lo puede Condenar Ya el Señor Nos ha Limpiado Y nos Ha Justificado Romanos 5 1 Dice En Consecuencia Ya que Hemos sido Justificados Mediante La fe Tenemos Paz Con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo En el Momento Que usted Pone Su Fe En Jesucristo Dios Lo Justifica Que es Justificarlo Es Declararlo Sin culpa Usted Ya es Una Persona Justa Jesús Dijo No hay Justo Ni A Uno Por eso Él dio Su Vida Para Justificarnos Por medio De la Fe En Él Cuando Creemos En Él Dios En Una Forma Extraordinaria Nos Justifica Nos Declara Sin culpa Y usted Puede estar Tranquilo Cada noche Y dormir En paz Porque ahora Está En paz Con Dios Estar En paz Con Dios Es Tener la Confianza De acercarse A Él Porque usted No tiene Nada Que Él Le pueda Recliminar Usted Está En paz Con Dios Y Solo Podrá Usted Vivir Con La Paz De Dios Cuando Usted Está En Paz Con Dios Y Por eso Es tan Importante Y por eso Insistimos En creer En nuestro Señor Jesucristo En que Él murió Que Él Resucitó Que Él Nos Transformó Que Él Nos Dio Vida Nueva Yo Me Alegro Muchísimo Porque Hay Muchos Acá Que Hemos Creído En Jesucristo Y por eso Somos Hoy Nuevas Personas Que Vivimos Libre De Culpa Por la Obra Que Dios Ha Hecho En Nuestro Corazón Gloria A Dios En Las Alturas Y En La Tierra Paz A Los Hombres De Buena Voluntad Hay Un Canto Que Se Hizo Muy Popular Que Se Lama Paz En Medio De De La Tormenta Cuantos Conocen Ese Canto Cuantos Han Llorado A veces Al Cantar Si Porque A veces Nos Toca Estar En Medio De La Tormenta Y En Medio De La Tormenta Dios Nos Da Una Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento A Veces Puede Tocar Estar En La Funeraria Viendo A Nuestro Ser Amado Muerto Pero El Señor Nos Da Paz A veces Nos Llega La Noticia De Que Un Hijo Nuestro Ha Sufrido Un Grave Accidente Y Ha Quedado Mal O Puede Llegar La Noticia De Que Nos Están Persiguiendo De Que Hay Un Anónimo O Que Hay Una Amenaza O Que Hay Una Extorsión Como Le Tocó Ahora A Mucha Gente A Una Empresa Tan Grandes Transnacionales Están Ahora Asustadas Porque Porque Los Extorsionaron Dicen Que Desde La Cárcel Y Le Mataron A Varios Trabajadores En Medio De Circunstancias Adversas Dios Nos Da Paz Por Medio De La Fe Que Tenemos En Nuestro Señor Jesucristo Las Acciones De Gracias De Pablo Por Los Tesalonicenses Y Tres Cosas Por Las Que Lo Recuerda Dice El Versículo Dos Siempre Damos Gracias A Dios Por Todos Ustedes Cuando Los Mencionamos En Nuestras Oraciones Lo Recordamos Constantemente Delante De Nuestro Dios Y Padre A Causa De La Obra Realizada Por Su Fe Noten Obra Realizada Por Su Fe Dos El Trabajo Motivado Por Su Amor Tres Y La Constancia Sostenida Por Su Esperanza En Nuestro Señor Jesucristo En Sus Oraciones Los Recuerda Constantemente Delante De Nuestro Dios Por Estos Tres Elementos Obras Realizadas Por Su Fe Hemos Hemos Aprendido Sobre Todo En Este Año En El Que Se Recuerdan Los 500 Años De La Reforma Y El Esfuerzo De Martín Lutero Y De Otros Más Por Reformar A La Iglesia Que La Salvación Es Por Fe No Por Obras En Ese Entonces Se Vendían Indulgencias Y la Gente Si Compraba Una Indulgencia Pues Podía Estar Decían Libre De Condenación Por Un Año Diez Años Diez Años Siglos Pero Aprendimos Que La Salvación Es Solo Por Fe Y Solo Por Gracia Pero Porque Pablo Habla Entonces De Obras Si La Salvación Es Por Gracia Y No Por Obras Porque Habla Pablo De Obras Ah Es Que Pablo Mismo Afirma Que Nadie Justificado Por Las Obras De La Ley Sino Por La Fe Pero En Romanos 3 20 Escribe Pablo Por Tanto Nadie Será Justificado En Presencia De Dios Por Hacer Las Obras Que Exige La Ley Más Bien Mediante La Ley Cobramos Conciencia Del Pecado Pero Ahora Sin La Mediación De La Ley Se Ha Manifestado La Justicia De Dios De La Que Dan Testimonio La Ley Y Los Profetas La Salvación No Es Por Obras Pero Las Obras Justifican La Salvación Aunque Pablo Habla Sobre Que La Salvación Es Por Fe Y No Por Obras También Habla Que Esa Fe Es Una Fe Que Trabaja Que Se Mantiene Ocupada Que Se Es Es Y Los Tesalonicenses Eran Una Iglesia Esforzada Y Se Veía En Sus Obras Puedo Contarles Muchas Historias De Los Que En Estos 39 Años De La Frater Gente Como Ustedes Ha Hecho Para Que Avance La Obra De Dios Para Que Se Construyan Estas Instalaciones Para Visitar A Los Presos Para Ayudar A Los Pobres Para Llevar Salud Con Las Jornadas Médicas A Los Pueblos Más Miserables Del País Esas Son Obras Que Nos Salvan Pero Somos Creados Para Hacer Obras Las Las Obras No Van A Salvarnos Pero Si Somos Salvados Tenemos Que Producir Obras Y eso Va Demandar Un Esfuerzo Eso Va Demandar Trabajo Le Recordamos Constantemente A Causa De La Obra Realizada Por Su Fe ¿Cuál Es la Obra Que hemos Realizado Por Nuestra Fe ¿Qué Fruto Podemos Mostrar Nosotros De Nuestra Vida Cristiana Jesucristo Dijo No Juzguen Al Árbol Por Sus Hojas Juzguenlo Por Sus Frutos Un Día Jesús Llegó Ante Una Higuera Queriendo Comer Higos Y La Higuera No Tenía Higos Y Entonces El Señor La Maldijo Y El Otro Día Cuando pasaron La Higuera Estaba Seca Porque Se Espera Que Una Higuera Tario Temprano Produzca Higos Se Espera Que Un Naranjo Tario Temprano Produzca Naranjas Y Y S Y Tario Tario Temprano Produzca Fruto Del Espíritu Santo Además Así como Las ovejas Producen ovejas Los cristianos Deben Producir ¿Qué? Cristianos Nosotros Debemos Tener Una Demostración De lo que Ha sido Nuestra Vida Como Respaldamos Nuestra Vida Tiene Que Haber Fruto No Juzgues Al Árbol Por Su Cortex Júzgalo Por Sus Frutos Jesús Dijo Por Sus Frutos Los Conocerán Y Por Eso Tan Importante Ayudar Al Prójimo Santiago Capítulo Dos Y Versículo Diecisiete Dice Así Así También La fe Por Si Sola Si No Tiene Obras Está Muerta Pues Como El Cuerpo Sin El Espíritu Está Muerto Así También La fe Sin Obras Está Muerta Dice El Versículo Veintiséis De Santiago Dos Pues Como El Cuerpo Sin El Espíritu Está Muerto Así También La fe Sin Obras Está Muerta Hay quienes Tienen Fe Pero Es Un Cadáver Porque Ese Cadáver No Produce Fruto Un Cadáver No Respira No Reacciona Está Allí Pero Ni Reacciona A los Insultos Ni Reacciona A las Bendiciones Porque Está Muerto Un Cristiano Tiene Que Ser Una Persona Que Produce Fruto Obras Que Obras Realiza Día A día Que Demuestran Que En Usted Hay Fe La Segunda Razón Por la Que Pablo Recuerda A los Tesalonicenses Es El Trabajo Motivado Por Su Amor Ellos Trabajaban Motivados Por el Tipo De Amor Que Dios Es Y Manifiesta Es Un Amor Que Nos Lleva A Sudar A Esforzarnos A Dar Y Es Un Amor Hacia Otros Que Los Llevaba A Trabajar Por Los Demás El Simple Y Perfecto Amor De Dios Reflejado En Su Hijo Jesucristo Dijo Yo No He Venido A Este Mundo Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Que Dar Mi Vida En Rescate Por Muchos Porque Es Amamos Tanto A Las Mamás Porque Las Mamás Incondicionalmente Por Lo General Dan A Sus Hijos Amor Dan Servicio Dan Cuidado Aunque El Hijo Sea Feo Aunque El Hijo Sea Malcriado Aunque El Hijo Sea Respondón Aragán Ahí Van Las Mamás Con El Desayuno Para Para Tercer Piso Para Darle De Comer A Su Hijito De Cuarenta Años Porque Porque Aman Y Cuando Usted Ama Usted Da Da Su Tiempo Da Su Talento Da Su Dinero Ese Es El Amor De Los Tesalonicenses Un Amor Que Los Motiva A Trabajar El Famoso Gurú De La Administración Peter Drucker Este Dijo Que Los Modelos De Administración Que A Él Lo Admiraban Más En El Mundo Eran Tres El Hospital El Ejército Y La Iglesia Esos Modelos De Administración A Él Lo Tenían Muy Impresionado Pero El Que Más Lo Impresionaba Era El De La Iglesia Porque En El Hospital La Mayor Están Trabajando Por Una Paga En El Ejército Igual Pero En La Iglesia La Gente Trabaja No Porque Le Pagan Sino Por Amor A Dios Y Por Amor Al Prójimo Y Si Algo Me Impresiona A Mí Y A Muchos Que Nos Conocen Es El Amor De Los Miembros De La Frater Que Por Ese Amor Que Tienen Al Señor Sirven Dan Su Tiempo Su Talento Y Su Tesoro No Hay Cosa Más Grande Que El Trabajo Motivado Por El Amor El Amor Que Se Habla Aquí Es El Amor Agape Siempre Tenemos Que Poner En Español Un Adjetivo Calificativo Al Amor Amor Pasional Amor Erótico Amor De Dios Pero Cuando Los Cristianos Surgieron Hicieron Hicieron Muy Conocido El Término Agape Que Es el Amor De Dios Ese Es el Amor Incondicional El Amor Sacrificial Es el Amor Que Da A Pesar De Que Sabe Que No Va A Recibir Nada A Pesar De Los Problemas Ama Ellos Son Los Que Lo Hicieron Popular Una Nueva Palabra Pero También Una Nueva Idea Del Amor Que Encontraban En Jesús Muriendo Por Los Pecadores Porque Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Aquel Que Da La Vida Por Sus Amigos El Amor Agape Es El Amor Que Se Da Desconectado Totalmente Del Mérito Pues Es Un Amor Que Tan Solo Busca Dar Y No Espera Que Le Reconocan Que Da Simplemente Da Primera Juan 4 8 Dice El Que No Ama No Conoce A Dios Porque Dios Es Amor Mateo 20 25 Dice Jesús Llamó Y Les Dijo Como Ustedes Saben Los Gobernantes De las Naciones Oprimen A Los Súbditos Y Los Altos Oficiales Abusan De Su Autoridad Pero Entre Ustedes No Debe Ser Así Al Contrario El Que Quiera Hacerse Grande Entre Ustedes Deberá Ser Su Servidor El Camino A La Grandeza Está En El Servicio El Que Sirve Sirve Y El Que No Sirve No Sirve Y El Que Quiera Ser El Primero Dice Deberá Ser El Esclavo De Los Demás Así Como El Hijo Del Hombre No Vino Para Que Le Sirvan Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Yo Bendigo A Cada Uno De Ustedes Que Dan Su Vida Semana A Semana Abren Su Casa Para Recibir A Un Grupo De Personas Que Vienen A Orar A Cantar A Recibir Ayuda A Recibir Consolación Y Usted Aunque Llegue Cansado Del Trabajo Del Tráfico Usted Abre Su Casa Con Mucho Amor Lo Recibe Y Allí La Presencia De Dios Desciende Demole Un Aplauso A Los Que Hacen Eso Dios Bendiga A Todos Los De Las Células Aquí Hay miles De Personas Que Todas La Semana Sirven Ella Hablaba Con Una Que Me Decía Fuimos A Santa Teresa Ahora Vamos Cada 15 Tenemos Más De 35 Años De Ir A Esa Cárcel De Mujeres Cárcel Preventiva Al principio Habían 75 Hace 35 Años Ahora Hay Cientos En Las Mimas Instalaciones Pero Por Que Van Estas Personas A La Cárcel Cada Vez Que Les Permiten Entrar Van Por Amor Claro Con Las Ofrendas Y Diemos De Ustedes Hacemos Que Reciban Estas Reclusas Algún Alimento Alguna Ayuda Les Facilitamos Algunas Cosas También En El Cof Donde Están Las Condenadas Digo Yo Porque Allí A la Sentenciar Allí Están Condenadas También Allí Van Yo he 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 zu De He Antes Y Se A Los Pueblitos A Sufrir Incomodidades Atender A la Gente Más Necesitada Médicos Profesionales De Otros Colegios Van Para Ayudar Para servir, los servidores que haya lluvia trueno, relampague están allí en el patio de parqueo, de estacionamiento recibiéndoles, porque porque aman al Señor gracias a Dios por esta gente de Tesalónica que nos da ese ejemplo, y en tercer lugar los recuerda Pablo por la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, constancia la frase común que oímos es, el que persevera alcanza yo he dicho que no se gradúan de las universidades los más inteligentes se gradúan los más perseverantes no tienen éxito en los negocios los más hábiles sino que muchas veces son los que son constantes Tomás Alva Edison inventó muchas cosas y entre ellas la bombilla incandescente y el hombre de Menlo Park intentó una vez falló intentó otra vez falló cientos de veces falló y uno de sus colaboradores le dijo mire Don Tomás para que sigue hombre no le dijo ahora va a ser más fácil porque porque sabemos como ochocientas veces como no se hace fracasar no le hace un fracasado fracasar no le hace un fracasado todos los que en la vida tienen éxito han fracasado si no miren al Real Madrid no hay modo que meta goles cristianos en esta temporada en la liga ayer al fin metió gol Suárez tampoco ha metido Griezmann y son los futbolistas de mayor renombre los que ganan los botines de oro las bolas de oro y millonadas de dólares si todos los hombres alguna vez tienen un fracaso pero hay que tener constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo dice Jesús dijo el que persevera hasta el fin será salvo y si usted persevera hasta el fin será salvo de la ignorancia porque va a lograr aprender volver a intentarlo si que no no gané el examen privado vuelva pruebe otra vez y que fíjate papa aquella me dijo que no paciencia ya te va a decir que si después lo vas a lamentar pero ya te va a decir que si tenemos que aprender a ser constantes cuantos casados sabemos aquí cuantos sabemos que no existe la pareja perfecta no existe tal vez alguna vez en el noviaz usted pensó me voy a casar con el príncipe azul el hombre más perfecto del mundo pero esa idea se desvaneció pronto la constancia esta semana mi esposa y yo cumplimos 46 años de estar casados eso es constancia yo felicito a mi esposa por aguantarme tantos años pero es constancia es perseverancia entonces a lo mejor Dios le dé el gusto de participar en mi funeral algún día pero hasta que la muerte nos separe dice la escritura debemos ser constantes van a venir problemas en el versículo 6 de primera tesalonicense uno dice ustedes hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo para los tesalonicenses recibir el mensaje fue causa de mucho sufrimiento sufrieron si a Pablo lo persiguieron y algunas veces lo agarraron dice que fue azotado tres veces 40 azotes menos uno o sea cada vez le dieron 39 azotes a Pablo lo lograron capturar algunas veces lo dejaron muerto después de apedrearlo o como muerto Pablo sufrió naufragios en la vida pueden venir muchos problemas muchos sufrimientos no todo es miel sobre hojuelas también hay sufrimientos también hay dificultades o no sufre una madre cuando sabe que su hijo anda en malos caminos sufre o no sufre un padre cuando ve que su hijo despilfarra todo aquello que con esfuerzo gana o no sufre cuando es amenazado o anda en los peligros de la calle claro que sufre aquí hay gente que sufre sufre enfermedades sufre decepciones sufre problemas pero que vamos a hacer nosotros en medio de los sufrimientos perseverar dígale a su vecino persevere hermano persevere para atrás ni para coger impulso además para algunos de nosotros pocos años nos quedan sigamos ya aguantamos tanto sigamos porque nos está preparada la gloria de estar con Dios nuestro Señor perseveremos no nos dejemos amargar no nos dejemos deprimir no nos dejemos desanimar superemos todas estas dificultades y seamos constantes la esperanza que obtenían en el Señor Jesucristo era la esperanza de la segunda venida en el versículo 9 de primera tesalonicencia uno dice ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de como se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús su hijo a quien resucitó que nos libra del castigo venidero la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo se refiere a la segunda venida de Cristo Juan 14 uno dice no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy Jesús vendrá por su iglesia hoy funge como abogado de todo el que se arrepiente de sus pecados pero luego regresará como juez Dios Dios no tolera el mal y dará el justo castigo a los que lo merecen no importa si ellos sufren ahora serán consolados la segunda venida de Cristo y la vida eterna es la esperanza de la iglesia en Cristo pongámonos de pie tome la mano de su vecino y vamos a pedir a Dios que podamos ser como los tesalonicenses gente esforzada gente que ama a Dios y gente que es constante pongamos nuestras manos en alto juntos lloremos juntos y digamos así Padre nuestro gracias por esa iglesia en Tesalónica por el ejemplo que nos han dejado en medio del sufrimiento fueron fieles fueron fieles en amar a Dios en amar al prójimo fueron constantes a pesar del sufrimiento ayúdame Señor a ser fiel también a perseverar venga lo que venga pase lo que pase a confiar en ti oh Dios porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz en mi lugar y por eso ahora Señor soy libre de toda culpa de toda condenación porque creo en Jesús mi Señor Amén bajen sus manos un momentito y mientras seguimos meditando en esta gran verdad pregunto es probable que ustedes a pesar de sus sufrimientos aquí está pero ahora necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal Dios es justo y va a juzgarnos a todos pero podemos prepararnos ahora para que cuando estemos delante de Dios no lo veamos como juez sino lo veamos como nuestro Padre que nos ama y que nos ha hecho hijos de Él y usted hoy con todo su corazón le pide ayuda a Dios y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios que murió y resucitó y está dispuesto a creer en Él la Biblia dice que usted será salvo si usted quiere hoy entregar su vida a Jesucristo rápidamente ahí donde está indíquemelo poniendo una mano en alto y yo voy a orar por usted para guiarle en este camino que está empezando hay alguien que quiere hoy recibir del Señor el perdón de pecados su amor Dios te bendiga joven hay alguno más ponga su mano en alto ahí donde está Dios te bendiga hay alguien más hay alguien más ponga su mano en alto ahí donde está hay alguno más hay un varón acá con su mano levantada hay alguno más hay otro varón allá Dios lo bendice hay alguno más ponga su mano en alto arriba en el palco hay alguien que quiere abrir su corazón a Jesucristo y pedirle que le transforme voy a pedir a ustedes que pusieron su mano en alto y aquellos que no la pusieron pero saben que necesitan la salvación por medio de la fe en Jesucristo que salgan de su lugar vengan al frente si ustedes están en el palco salga y baje allá a la baranda y vamos a atenderle ahí vamos a orar como ustedes oren conmigo juntamente y digamos estas palabras y usted amigo que nos ve por la televisión o nos oye por la radio igual usted puede abrir su corazón a Jesucristo y si quiere hacerlo ore conmigo esta oración digamos así Padre nuestro reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados gracias Jesús por morir en la cruz en mi lugar confieso que creo en ti tú eres mi salvador mi rey mi señor entra entra a mi vida y transfórmala lléname de tu paz de tu gracia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Padre yo bendigo a estas personas que hoy han tomado esta gran decisión de abrir su corazón a Jesucristo y empezar una vida nueva si hemos sido destinados para sufrir por causa de Jesucristo pero te pedimos Señor que nos ayudes que nos des fuerzas que nos ayudes a echar raíces a perseverar transforma esta vida Señor quita cualquier amargura temor culpa que haya en sus corazones que puedan empezar con tu ayuda Señor empezar una vida nueva en Cristo en el nombre de Jesús te lo pido Señor amén amén haruno con tu con tu